¿Cuándo se considera que una carta abandona el campo? ¿Cuándo se refiere a cuando una carta que se encontraba en el campo es movida hacia otro lugar? Como por ejemplo si un monstruo que está en nuestro campo es enviado a nuestro cementerio se considera como que abandonó el campo. Con una escalación extra antes de comenzar les quiero decir dos reglas que tienen el abandonar el campo. Que son los tokens por ejemplo. Los tokens siempre cuentan como que abandonaron el campo. A pesar de que ellos no van a ningún lugar al momento de abandonar el campo. Ellos siempre cuentan como que abandonaron el campo. Otro caso es los materiales Exit. Cuando se utilizan dos monstruos como materiales Exit para la invocación de un monstruo Exit. No se considera como que estos monstruos abandonan el campo. Lo mismo ocurre si un monstruo Exit se acopla a un monstruo que actualmente está en el campo. Ese monstruo no va a contar como que abandonó el campo. Pero ahora el tema que nos importa en este video que es cuando un efecto que involucra abandonar el campo no puede activarse. Bien, antes de ir con esto vamos a diferenciar dos tipos de efectos que ocurren que una carta abandona el campo. Que son los que generan cadena y los que no generan cadena. Si vieron mi serie de videos en los que hablo sobre el texto de las cartas van a entender bien de qué estoy hablando. Y si no vieron mis videos sobre el texto de las cartas les recomiendo que vean los videos de mi lista de reproducción de Yuioh 101. En especial en los que hablo sobre el texto de las cartas. Arriba les estoy dejando el primero en el que hablo sobre este tema. Vamos a explicar primero los que inician cadena. Los que inician cadena pueden reconocerse porque luego de su condición de abandonar el campo van a tener dos puntos. Y luego de eso van a tener lo que ocurre al momento de que abandonan el campo. Bien, estas no van a activar sus efectos cuando ocurren la siguiente situación. Si son enviados al main deck o al extra deck. Y si son desterrados boca abajo. Estas dos situaciones, hasta la actualidad, son las únicas en las que los efectos que incluyen abandonar el campo no son activados. No obstante, para el caso de cartas que continúen en el campo y tengan el efecto de que cuando otra carta abandona el campo. Para ese tipo de casos si van a contar como que una carta abandonó el campo. No cuenta para la carta que está abandonando el campo. Ahora, para ejemplificar estas situaciones de cartas que inician cadena cuando abandonan el campo. Vamos a utilizar a dos monstruos. Mirror Sheet, The Ace Blade Dragon y Flame Bufferlo. La diferencia entre estas dos cartas es que Mirror Sheet, The Ace Blade Dragon va a activar en todas las situaciones en las que abandona el campo. Excepto las que mencionamos antes. Que es si es devuelto al extra deck o si es removido boca abajo. Pero, para el caso de Flame Bufferlo, él tiene que ser enviado estando boca arriba en el campo. Cosa que no ocurre con Mirror Sheet. Por esta razón, si Flame Bufferlo abandona el campo estando boca abajo, no va a poder activar su efecto. Como una aclaración, si Flame Bufferlo es atacado estando boca abajo, él va a voltearse antes del cálculo de daño y al final del pase de daño va a ser enviado al cementerio. Y va a contar como que estuvo boca arriba. Por lo tanto, en este caso va a activar. No se confundan con que por haber estado boca abajo al momento de ser atacado no va a activar su efecto. Él se volteó antes, por lo tanto, se fue del campo estando boca arriba. Y si les quedan más dudas con Mirror Sheet y Flame Dragon, tengo un video en el que hablo un poco más a fondo de algunas situaciones que ocurren con él. Te lo voy a estar dejando por allá arriba. Otra carta que voy a usar para ejemplificar estos casos es Eternal Soul. Que nos dice que si esta carta boca arriba abandona el campo, tenemos que destruir a todos los monstruos en nuestro control. Acá podemos ver, gracias a los dos puntos, que esta carta inicia cadena. Por lo que si es devuelta a nuestro main deck o es desterrada boca abajo, no va a activar este efecto y no vamos a tener que destruir a nuestros monstruos. Y también, si esta carta es destruida estando boca abajo, no va a activar este efecto ya que nos pide que esté boca arriba. Las cartas que tienen un efecto que incluya abandonar el campo, que no tengan un dos puntos, nos indican que estas no inician una cadena, sino que este efecto solo aplica. Y para este caso es indiferente hacia donde vaya la carta. En el momento en el que esta carta abandona el campo por cualquier circunstancia y sin importar hacia donde vaya, va a aplicar su efecto. Como un ejemplo de este caso, tenemos a Carlos de Hunted que nos dice que cuando esta carta abandona el campo, tenemos que destruir al monstruo que fue invocado gracias a su efecto. Como podemos ver, al no tener un dos puntos, esta carta no inicia cadena. Por lo que sin importar a donde vaya esta carta, en el momento en el que esta carta deja el campo, el monstruo tiene que ser destruido. Y bueno jugadores, esto sería todo por este video, si les quedan dudas respecto a esto, no olviden dejármelo en los comentarios o decírmelo por privado. Si el video les gustó, les pido por favor que me lo muestren dándome un like y si les gusta el contenido que hago, no duden por favor en suscribirse al canal. Sin nada más que decirle, me despido, hasta el siguiente video, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!